Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de en dónde estén, a qué hora estén viendo esta plática. Yo soy Andrés Lira Noriega, estoy en el Instituto de Ecología de Jalapa y pues con placer de recibir la invitación de Town y colegas para esta charla. Sobre especies, bueno, invasiones de especies, esto es el título. En realidad se trata de dar un poquito un repaso de en qué consiste hablar de especies invasoras en un principio. Después dar algunos ejemplos de lo que podemos hacer con modelos de nicho ecológico correlativos, básicamente, que es a lo que se ha enfocado este curso. Y les mostraré un ejemplo de algo que he hecho con el trabajo aquí en el INECOL, que para nada es exhaustivo y, por supuesto, hay muchas cosas pendientes o que quedarán pendientes en esta charla. Pues si hay dudas, podemos revisarlas en las preguntas, como siempre. Y estaremos al pendiente, ahí por ahí estará mi correo electrónico y todo lo que haya por hacerse o quieran comentar, pues es bienvenido, podemos siempre intercambiar opiniones. Bueno, hablar de especies invasoras, básicamente, debe cubrir con los siguientes aspectos, ¿no? Son especies introducidas por acción humana, fuera de su rango nativo, pueden mantener poblaciones viables, provocando daños a la biodiversidad. Los impactos que han generado las especies invasoras son amplios y cubren desde cuestiones ecológicas, económicas, a la salud humana, entre otros, ¿no? Y una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad es debida a especies invasoras. En este caso ya nos enfocamos a cuestiones funcionales, taxonómicas, filogenéticas. Finalmente, la ecología de las invasiones es un campo de estudio en respuesta al escalamiento a la amenaza de especies invasoras. O sea, es una cosa que nos ha preocupado y ha ido creciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, ya hay una gran cantidad de literatura y los países se preocupan por tratar el tema de especies invasoras. Hay algunas revisiones recientes, como esta que está aquí, de Dawson y colegas, que analizan y evalúan en dónde es que se encuentra la mayor cantidad de especies invasoras. Este es un artículo reciente y lo que ellos ven es que distintos grupos taxonómicos invasores en el mundo, como está ilustrado en estos mapas, están sobre todo en islas y costas, que es donde se alberga la mayor cantidad de especies exóticas. Y estos también se encuentran en países con producto doméstico bruto y densidad de población área y área mayor, ¿no? Entonces, esto se debe sobre todo al problema de la globalización, la ampliación del... Una de las principales razones por las que una especie pueda ocupar otras regiones geográficas, pues es la eliminación de las barreras, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que ha ocurrido naturalmente en cuanto a eliminación de barreras puede ser el del gran intercambio biótico americano cuando se unen en el continente americano, la región norte y la región sur, hace aproximadamente 6 millones de años, ¿no? Entonces, el recuento de cuántas familias de mamíferos había en la región norte y en la sur, nos da una idea de cómo eran faunas que se encontraban separadas y al momento de que el canal de Panamá se une, entonces hay esta posibilidad de que hay intercambio biótico entre estas dos regiones, ¿no? Se elimina la barrera que antes impedía su flujo y de antes tener 29 familias, por ejemplo, de mamíferos en Sudamérica o 27 en Norteamérica, después el recuento es que las familias compartidas fueron 27 y un total de 45 cuanto antes, cuando antes las familias estaban muy bien representadas y separadas en cada región del continente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo histórico, ¿no? De cómo fenómenos de eliminación de barreras permiten el flujo y eso es lo que básicamente hemos estado haciendo como humanidad cuando hacemos el traslado de especies de un lugar a otro, ¿no? Les eliminamos las barreras que las impedirían llegar y establecerse. Hablar de especies invasoras sí requiere que nos aproximemos desde una perspectiva humano-ambiente, ¿no? O sea, la parte social, como hemos venido diciendo desde el principio, es importante, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo, un artículo del 2004, en donde se comparan las redes de invasiones y cómo hay, digamos, un antecedente importante entre la cultura y la política para que se dé la invasión de especies. En este sentido, básicamente, lo que dice el artículo es que hay una preparación del territorio, ¿no? Debido a las transformaciones provocadas por el ser humano, ¿no? Las cambios de uso de suelo, que facilitan muchas veces que ciertas especies exóticas se establezcan en distintas regiones, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque a veces el biólogo es un poco dado a olvidar la parte social, humana, no siempre para nada, y digo, cada vez creo que somos más conscientes de ello, pero sí la incorporamos poco en nuestros estudios y desde luego en este tipo de estudios que hacemos a partir de modelos de nicho, rara vez incluimos variables que tengan que ver con factores antropogénicos, ¿no? Creo que cada vez hay una mayor cantidad de coberturas que nos ayudan a esto, pero, pues sí nos falta un poco todavía incorporar esa parte. Entonces, lo interesante de esta perspectiva es algo como lo que dice aquí, ¿no? El texto que pongo aquí, que el estatus e identificación de una especie como invasora está condicionada a circunstancias políticas y culturales. O sea, creo que rara vez pensamos así como biólogos. Mencioné lo de la preparación del paisaje y lo más importante sería esto, ¿no? Que las verdaderas invasoras son las redes sociobiológicas y no las especies. Entonces, entender el contexto de los humanos en este sentido y de las transformaciones a los paisajes que facilitan la introducción de especies es vital para el caso. Ahora, las especies invasoras, las invasiones biológicas como tales, se han estudiado desde hace mucho tiempo y es interesante ver que muchas veces las vemos como un problema, ¿no? Y esa sería la visión clásica que nos arroja Charles Elton en su libro La ecología de las invasiones por animales y plantas que está aquí. Pero hay visiones que proponen que no necesariamente es algo tan negativo, ¿no? Finalmente, como pone aquí Fred Pierce en este libro de New Wild, dice que con recuentos, ¿no? Como él es como buen periodista, tiene, este, describe varios casos donde ha habido invasiones biológicas, en islas, por ejemplo, y cómo a partir de estas invasiones o establecimiento de especies exóticas se generan nuevas redes de interacción que hoy en día, pues, son perfectamente funcionales si lo queremos ver así y son ecosistemas nuevos que a lo mejor antes no existían pero que hoy están albergando a una gran cantidad de especies. Entonces, esta sería como una visión interesante, ¿no? O sea, y lo pongo en la mesa para que pensemos un poco en torno a ello. No siempre pensando en una visión negativa del problema, sino, pues, a veces es algo que podría resultar en la generación de nuevos ecosistemas. ¿A quién le interesan las especies invasoras? Bueno, como había mencionado, los países están cada vez más metidos en esto, sí representan un problema y dentro de cada país, como el caso de México, puede haber distintas instancias que atiendan a conjuntos de especies invasoras diferentes, ¿no? Entonces, en el caso de México es muy claro que hay una sección dedicada a la agricultura, otra a bosques y otra a biodiversidad, ¿no? Estas están encabezadas por la Secretaría de Agricultura, luego la Comisión Nacional Forestal o la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Entonces, aunque tienen comunicación entre sí, sí el grupo de especies, ahora sí el pool de especies, el conjunto de especies exóticas que se atribuyen a su estudio, digamos, a veces son diferentes, ¿no? Entonces, con eso quiero decir que hay una preocupación por un lado y por otro, pues, que si bien hay comunicación y esto es importante, obviamente las instancias atienden problemas diferentes, ¿no? No siempre un problema de agricultura va a ser necesariamente un problema a nivel de ecosistema, como lo vería la Conavio y viceversa, ¿no? Finalmente, como biólogos, pues, creemos que todo está ligado y es importante verlo de manera integral, pero el hecho es que en la práctica así es como se hace, al menos en México, ¿no? Y esto tiene que ver con cuestiones económicas, atender un problema de esta naturaleza requiere atenciones y presupuestos particulares. La gráfica que están viendo aquí es un panorama de cuál sería el conjunto de especies que México ha identificado como exóticas de importancia para el país. Por un lado están las que están presentes en México, que es el panel de la izquierda, y en el panel de la derecha son aquellas que estarían por confirmarse. Esta gráfica tiene como dos años de antigüedad, entonces seguramente los números han cambiado un poco y las confirmaciones de la presencia de especies también puede ser que haya cambiado. Lo que me importa más que vean aquí es que los grupos taxonómicos identificados como especies exóticas son muchos, ¿no? Tenemos desde plantas, que sería el grupo más conspicuo, hasta cilióforos, anfibios, o sea, un montón de grupos taxonómicos. Y esto representa otro problema, ¿no? Porque sabemos que no es lo mismo tratar con una planta que con un reptil, que con peces o algas, ¿no? Y entonces aquí, desde la perspectiva de trabajar haciendo modelos de nicho, pues implica, este, o cuestiones de este tipo, pero implica un reto, ¿no? Porque necesitamos pensar en cuáles serían los factores limitantes por grupo, por especie en particular, para lograr un buen modelo, ¿no? Entonces, es interesante ver que no se trata nada más de hablar en general de especies invasoras, sino de una complejidad mayor debida precisamente a la biología de las especies. ¿Qué es lo que hay detrás de las etapas de una invasión biológica, ¿no? Bueno, como ven en esta gráfica del artículo de Blackburn y compañía, en el que proponen un marco unificador para explicar y entender las invasiones biológicas, ellos ven, y como ahí tenemos en colores rojo, verde, negro y hasta abajo un poquito café. Lo que ellos, a lo que se refieren como la terminología, las etapas, las barreras y el manejo. Lo que me importa que vean aquí, por un lado, es las barreras y las etapas, ¿no? Stages y barriers que están ahí. Entonces, las barreras, si al principio podemos tener la etapa de transporte, pues hay una barrera geográfica. Después hay una etapa de introducción y la barrera sería en la que se cultive una cosa de cautiverio. Si pasa a una etapa de establecimiento, pues la especie tendría que sobrevivir y reproducirse. Y finalmente, hay una etapa en la que se podría dispersar, el spread. Y aquí vendrían barreras más de dispersión y cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, una de las preguntas, y aquí es donde, bueno, al final, como ven arriba en la terminología, es hasta ese punto en donde la especie se ha convertido ya en un agente que se está dispersando y que ha librado todas las otras barreras en una especie invasora, ¿no? Siempre son especies alien o exóticas, pero el fenómeno de ser invasor se da hasta este punto cuando empieza a desplazar a otras especies y se convierte en una especie agresiva para las especies locales y desplaza a otras, ¿no? Entonces, lo que es interesante aquí es, bueno, ¿y qué podemos hacer con modelos de nicho ecológico? ¿no? O sea, ¿en dónde intervendrían la bondad de utilizar modelos correlativos para explicar o tratar de anticipar que una especie pueda trasladarse, introducirse, establecerse o dispersarse librando los distintos conjuntos de barreras? Y eso sería, pues yo, mi opinión es que en todo momento un modelo de nicho podría ser muy útil, ¿no? Porque puede desde anticipar la llegada de una especie, o sea, se pueden crear escenarios de riesgo y por otro lado se puede tratar de ver cómo podría, en dónde podría ubicarse y si ya se tiene que tratar o manejar, pues también es una cuestión dependiendo entonces de la etapa en la que se encuentre sería la bondad de utilizar el modelo. Pero definitivamente en etapas iniciales es donde sería muy útil contar con escenarios de riesgo desde el modelado de nicho ecológico. En este sentido, como ven en esta lámina, el uso de modelos de nicho que también a veces se utiliza el término de Species Distribution Modeling, aunque sabemos como ustedes ya vieron que no nos debemos referir a ellos como términos equivalentes, sino que una cosa es hablar de nichos y otra cosa es hablar de distribuciones. En fin, si nosotros hacemos una búsqueda de la literatura reciente o bueno, histórica desde que sería 1999 hasta el 2018, vemos que hay una gran cantidad de literatura acumulada en campos sobre todo relacionados con la ecología y después cuestiones de conservación de la biodiversidad, biología evolutiva y así. Entonces, lo que quiero que vean es que ha crecido mucho el uso de modelos de nicho ecológico de distribuciones de especies y en este sentido pues parece que son una herramienta útil. ¿Qué tan útil? Pues habría que ver casos de éxito, casos de fracaso, pero definitivamente es un campo que está creciendo y donde estos modelos se están aplicando muchísimo. Y como han visto ustedes ya en el curso, uno de los marcos conceptuales útiles para entender las distribuciones de las especies y los nichos ecológicos es el diagrama BAM. Entonces, el diagrama BAM, como recordarán, pues es la manera de entender cómo las variables abióticas, escenopoéticas, no interactuantes, pueden o no tener relación con variables bionómicas, acopladas o dinámicas y los factores de movimiento o accesibilidad para una especie. ¿Qué es lo que nos interesa en el modelado de especies, de invasiones de especies? Bueno, prácticamente a lo que nos referimos aquí es al área invadible, lo que denominamos como GI. Desde luego está el área ocupada, que es la GO, que es una parte que nos preocupa para entender qué tan en equilibrio están las especies con su medio, en su área de distribución nativa y, como decía, en escenarios de riesgo, el área invadible es muy importante. Entonces, esa área invadible, como recuerdan, son donde se encuentran las condiciones abióticas favorables y bióticas, pero no ha llegado la especie. Eso lo podemos ver después en un diagrama de la dualidad de Hutchinson para que quede más claro, pero bueno, seguro lo recuerdan. el diagrama BAM, como recordarán, puede tener distintas configuraciones y estas son debido al cambio en la resolución o en las escalas y eso tiene que ver con cómo operan la accesibilidad, o sea, el círculo M en relación a los factores abióticos y bióticos. Recordarán también que el tener factores bióticos para toda la distribución de la especie, o sea, el círculo B es a veces muy complejo y son datos muy escasos, entonces tenemos que ingeniárnosla de otra manera, por un lado para hacer modelos correlativos, pero por otro para así tratar de incorporar y ver cuál es la interacción de la especie con otras especies, si es que se le facilita o se le impide a una especie invasora llegar y establecerse y dispersarse, ¿no? Entonces, más al final retomaré un poquito esta parte del círculo B que me parece muy importante, pero como decía es bastante más complicada. En este diagrama que ven aquí es básicamente, bueno, antes que eso, pues, ¿qué queremos estimar? Entonces, a veces nos interesan las distribuciones, como había dicho, y ahí es donde hablamos de modelos de distribuciones de especies o nos pueden interesar los nichos, ¿no? En cuanto a distribuciones, el área ocupada, el área invadible o las condiciones favorables. En cuanto a nichos, ya hemos visto que hay nichos, este, distintos tipos o conceptos de nicho. Está el nicho fundamental, el fundamental existente y el nicho realizado, ¿no? Entonces, en este diagrama es una diagrama que ilustra la dualidad de Hutchinson y abajo pone un ejemplo de lo que sería un nicho fundamental. Entonces, en los dos paneles de arriba, el A y el B, vemos que dos puntos cercanos en la geografía no necesariamente son cercanos en el ambiente y viceversa, ¿no? Y abajo podemos ver cómo un nicho fundamental que representa las condiciones donde una especie puede tener poblaciones viables en el óvalo negro representa todas aquellas condiciones que le permitirán a esa especie sobrevivir. Y en la geografía lo mapeamos como está en el panel D y podemos ver que solamente está distribuida en una pequeña parte del continente que es la zona azul, que esta distribución está limitada a veces o excluida por interacciones bióticas y lo que nos interesaría desde el modelado de la distribución de especies invasoras es donde podría colonizar, ¿no? Entonces, las zonas en rojo son aquellas zonas vulnerables abióticamente desde la perspectiva del nicho fundamental de esta especie y esas son las zonas donde tendríamos alerta o un riesgo de que de llegar la especie podría posiblemente establecerse, ¿no? Al menos ahí sí habría condiciones abióticas favorables. Hablar de especies invasoras y como les decía pues hay una gran cantidad de ideas de perspectivas de análisis que para nada esta plática cubrirá pero aquí hay una ilustración de en qué nos concentramos cuando hablamos de análisis de especies invasoras desde el modelado de nicho ecológico. Entonces, por ejemplo, nos pueden interesar en los cambios en los límites de la distribución y a veces nos interesa también entender si hay cambios en los centroides de nicho. O sea, una de las preguntas principales es si las especies están cambiando o no de nicho ecológico y la manera de atacar esto sería a partir de análisis de traslape de nicho ecológico por ejemplo pero siempre considerando que la evolución del nicho tendría que ocurrir para que el nicho ocurriera, ¿no? Entonces, es muy fácil caer en la parte artefactual de hablar de cambio de nicho cuando en realidad no ha habido la evolución suficiente como para que las condiciones fisiológicas de la especie evolucionen y por lo tanto sea un verdadero cambio de nicho fundamental. En ese sentido, sí habría que ser muy cautelosos a qué nos referimos con cambios de nicho o los niche shifts. en esta ilustración que ven aquí pues hay distintas posibilidades, ¿no? Desde hablar de los nichos realizados ahí está ilustrado digamos en dos dimensiones ambientales distintos escenarios de estos posibilidades de una especie que se expanda o que se contraiga o que sí se mantenga constante el centroide o que ese centroide se desplace también. Entonces es simplemente para ilustrar distintas preguntas que nos hacemos al momento de hablar de especies invasoras y que por la dinámica de las especies y la importancia que tienen pues resulta muy importante hacerlo bien en el modelado de nicho ecológico. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones importantes al hablar de especies invasoras en el modelado de nicho ecológico? Aquí enlisté algunas para nada son todas ni las que quizás deberían de ser pero sí nos dan una idea de la importancia de estos puntos. Por ejemplo se asume que las especies se encuentran en equilibrio esto quiere decir que están ocupando bien homogéneamente su área de distribución en el rango conocido de la especie y esto sabemos que no siempre ocurre no siempre sucede así porque las especies están pues limitadas por interacciones o por otras razones entonces los puntos de presencia que utilicemos para modelar las especies desde su área nativa no necesariamente representan todas las condiciones sin embargo asumimos que sí que las especies se encuentran en equilibrio muchas veces entonces hay que tenerlo en cuenta y saber que no siempre tenemos la totalidad de los puntos con las combinaciones ambientales que le favorecerían a una especie el otro punto que puse aquí es que los algoritmos que usamos reproducen bien el nicho fundamental de la especie a partir de los datos de presencia o en caso de que haya datos de ausencia eso ya lo han visto en otras clases entonces pues sabemos que a veces los algoritmos no reflejan para nada o en su totalidad un nicho fundamental habrá unos que se aproximen más otros que menos la forma del nicho a lo mejor importa en cuanto a su forma ¿no? y la estructura de las condiciones ambientales en fin hay que tener cuidado con utilizar quizás más de un algoritmo o aquel que sepamos que representa mejor el nicho fundamental de la especie si eso es lo que nos preocupa o nos interesa que en este caso pues es prudente por otro lado están los datos biológicos y eso es algo que también han mencionado y estos tienen que tener la calidad suficiente no sólo de una precisión geográfica sino también taxonómica y temporal que sea adecuada al fenómeno ¿no? si estamos modelando especies invasiones biológicas pues recientes ¿no? sería ideal ajustar la temporalidad de los datos a también la información ambiental para que el modelado sea más correcto y justo ¿no? esto lo mencionó Enrique Martínez en su charla después están que los datos ambientales pues se ajusten a las fechas de las colectas y que sean variables también importantes para la especie entonces hay una gran cantidad de estrategias para identificar cuáles podrían ser variables importantes podremos hablar de colinearidad de inflación del factor de inflación de la varianza y también los criterios biológicos hemos visto que son muy muy importantes por otro lado está la configuración del BAM ¿no? ya mencionamos al BAM pero sabemos que el BAM es la configuración sobre todo bueno qué variables son importantes en cuanto al círculo A y el B y la M ¿no? sabemos que el área de accesibilidad que finalmente puede ser la que usemos para calibrar un modelo como en el caso de Maxent tiene una gran repercusión en el output del modelo ¿no? entonces diseñar adecuadamente la BAM de acuerdo a las áreas de accesibilidad de la especie es importante y por otro lado es de extrema importancia hablar de periferalidad y extrapolación estricta porque como ven en la ilustración de la derecha arriba en el panel A en ocasiones tenemos a una M y los puntos de presencia como está ahí con la cardinalidad de A se encuentran periféricos al área de calibración que es la M y esto puede generar unos riesgos bueno una manera rara en la manera en la que se hace la extrapolación ¿no? entonces ahí vemos distintas posibilidades de curvas de respuesta extrapolación hacia arriba como si la tendencia de la idoneidad o la suitability subiera o si ajustamos con clamping o en un mejor caso quizás la extrapolación tiende a bajar como una respuesta más biológica natural en fin al hacer transferencia de modelos para explorar donde una especie invasora podría establecerse pues es muy importante contar con análisis previos de periferalidad o no para entender el riesgo de que esto pueda suceder en el modelado que estemos haciendo y finalmente una herramienta que nos ayuda también complementar esto que estamos mencionando es evaluar las transferencias en espacio y tiempo usando métricas multivariadas de climas o combinaciones análogas o no análogas entre el área de calibración y el área de transferencia y a estos nos referimos con el MOP o el MES ¿no? que ya los habrán mencionado también en otras clases entonces en esta ilustración que pongo aquí abajo en la parte inferior derecha vemos en tonos cálidos fríos donde podría estar la mayor idoneidad para una especie esos serían los tonos cálidos y en negro es donde hay riesgo de extrapolación estricta entonces son las zonas negras son aquellas en donde definitivamente no podemos confiar en la transferencia del modelo porque esas combinaciones ambientales no se encuentran representadas en la M o el área de calibración y son zonas de mayor riesgo o incertidumbre en el modelo de salida en esta lámina solo pongo uno de los artículos que menciona que pues no hay una bala de plata para en cuanto a un algoritmo para generar modelos de nicho es decir tenemos una gran diversidad de algoritmos y no hay uno que sea el mejor por lo tanto pues ustedes tienen que actuar con esta precaución y no asumir que cualquier algoritmo que estén utilizando es idóneo para cualquier caso y otra cosa que no pongo aquí pero que es importante que dependiendo de la configuración del BAM también hay riesgos de que se pueda modelar más fácilmente o menos una especie por ejemplo una especie con diagrama de BAM chinsoniano que todas las áreas son accesibles es mucho más fácil que en el caso gualaseano donde está restringido por barreras geográficas pero los ambientes adecuados para la especie están circundantes simplemente la especie no ha podido llegar a ellos en ese caso los modelos tienden a ser cosas más raras y también las extrapolaciones esperaríamos o las transferencias esperaríamos que fueran más ruidosas en esta ilustración de un artículo de Owens del 2013 lo que quiero que vean es bueno tenemos en el panel A a una especie virtual con la cual se hizo un ejercicio ahí está la M y me importa mucho que vean en el panel de la derecha en el B como si calibramos Maxent por default con unas coberturas de temperatura y precipitación que van en extremos fuera de lo normal es decir hasta 100 grados de temperatura o hasta unas precipitaciones muy altas para una especie de desierto las zonas en negro que ven ahí el shade la zona gris negro son las que representan las curvas de respuesta del algoritmo para estas dos variables entonces dentro del área de calibración podríamos tener una cierta confianza de que el modelo nos está prediciendo correctamente pero como ven el modelo predice hacia la derecha hacia temperaturas superiores a los 23 grados 25 grados que es lo que le gustaría a esta especie virtual y se va hasta extremos como 100 grados centígrados entonces en ese sentido los algoritmos hacen cosas raras y nos preocupa que tan raras pueden ser esas predicciones al hablar de especies invasoras sobre todo porque estamos transfiriendo modelos de áreas de calibración hacia otras partes del mundo o en escenarios de tiempo distintos eso es muy importante que lo consideren y lo tengan presente y bueno aquí son las escarabajos ambrosiales que son una amenaza a la flora de México bueno del mundo en general pero en particular en México hay una gran preocupación estos escarabajos son muy pequeñitos como pueden ver ahí miden más o menos dos milímetros de largo y son ambrosiales eso quiere decir que acarrean consigo hongos patógenos en sus zonas nativas no son problema o están en control natural pero al llegar a América han demostrado una patogenicidad alta en el sentido que han matado árboles en particular esta especie Gileborus clabratus se especializa en árboles de lauracia y la lauracia una lauracia de importancia económica grande es el aguacate entonces por eso la preocupación México es el principal productor de aguacate en el mundo y una gran economía depende de ello familias en la región sobre todo de Michoacán entonces uno de los problemas a los que nos hemos concentrado en este periodo de tiempo de hace tres años para acá en el Instituto de Ecología es a tener distintas estimaciones de la distribución potencial de esta especie esta especie como ven aquí es nativa en tonos azules pongo es nativa del sureste asiático también partes de India Japón ahí está me imagino que está subrepresentada la distribución de la especie nativa pero esas son las localidades que están reportadas en la literatura entonces está el rango nativo en azul y en rojo están el rango invadido que es principalmente la costa este de Estados Unidos ahí ven al escarabajo es un bichito muy chiquito mide más o menos dos milímetros abajo está el hongo que fue extraído de esta especie en los micangios que es la tercera figura en el panel de abajo en tonos más rojos los micangios son los receptáculos donde vienen las esporas entonces este organismo al encontrar un árbol con el cual tiene una cierta afinidad por reconocimiento químico puede horadar hace galerías siembra el hongo del cual se van a alimentar larvas y adultos una vez que emerjan de esas galerías y emprendan vuelo hacia otras zonas esta es una ilustración de este escarabajo en una imagen de microscopía electrónica es muy bonita en realidad esta es una especie pariente que es gileborus vispinatus pero es una forma muy parecida simplemente para que lo vean son como unos tanquecitos son capaces de hacer galerías en árboles gigantescos y el problema está representado aquí México no es una excepción también es un país activo en cuanto a comercio somos país vecino de Estados Unidos al norte que ya tiene a la plaga está expandiéndose hacia el oeste desde la costa este en 2002 hasta la fecha ha ido extendiendo su distribución y actualmente se encuentra en Texas entonces pues es de preocuparse ahora México podría esperar la llegada de este organismo no solo en la frontera norte sino también de su comercio con Asia potencialmente como ustedes pueden ver ahí hay bastantes puertos de entrada entonces hablar de especies invasoras tenemos que considerar todos estos factores incluidas las rutas de introducción y movilidad en el territorio de lo contrario estaríamos obviando una parte importante de cómo se dispersan las especies en un principio podríamos jugar con condiciones naturales pero tendríamos que añadir desde luego los factores antropogénicos que facilitan su dispersión uno de los principales problemas como ven aquí es la dispersión por madera el escarabajo llegó en en embalaje en en estas cajas de madera que vienen en los barcos y este pues al ser tan pequeñito seguramente no hubo la detección temprana seguramente también tuvo varios intentos eso parece que ocurre bastante en especies invasoras un solo intento de introducción no es suficiente a veces se requieren más de un intento y eso parece que está reportado también para esta especie y lo que ha pasado más recientemente es que la gente al tener un árbol muerto en su traspatio pues o lo usa para madera leña ¿no? para este hacer asados y o lo lo traslada lo vende como madera útil en ese sentido y eso ha facilitado que se disperse la especie ¿no? entonces es importante aquí entender el fenómeno para poder dar alerta temprana y hacer un manejo más adecuado del problema este es el ciclo biológico de Gileborus glabratus ahí tienen ustedes en el panel de la izquierda bueno el círculo desde que es adulto hace una galería siembra pone huevos ¿no? y en ese ahí también está presente el hongo ¿no? del cual se alimenta y eso está representado en el panel de la derecha están las galerías está el escarabajito con su saco de hongos este que lleva consigo y en fin hay hay la posibilidad de que se reproduzca las hembras son las que salen y vuelan las hembras son capaces de autofertilizarse o poner huevos entonces esto incrementa el problema porque pues no requiere forzosamente de la cópula con algún macho ¿no? entonces ahí hay el ciclo biológico de la especie y lo que viene aquí a continuación es lo que yo he estado haciendo desde la perspectiva de abordar el problema en lo que yo le llamo el espacio ecológico bueno que ustedes también porque me interesa mucho otras partes ¿no? el espacio geográfico el espacio filogenético pero aquí me voy a concentrar a lo que tiene que ver con modelos de nicho de nicho ecológico y en este sentido voy a hablar de dos clases de modelos unos los correlativos que son a los que ustedes han estado enfocándose en este curso y otros son los basados en procesos en donde me ha ayudado Luis Osorio y Jorge Soberón a desarrollar un modelo dinámico basado en la demografía y la dispersión de la especie para entender por donde podría dispersarse en el espacio y en el tiempo explícitamente entonces les voy a presentar la visión de cuáles son estas dos corrientes de tipos de modelo para después ilustrar lo que hemos obtenido como resultados en esta lámina resumo ¿no? más o menos ejemplifico a qué nos referimos con modelos correlativos y orientados a proceso esto ya lo han visto también en otras clases en fin los modelos correlativos básicamente como está puesto ahí utilizan un conjunto de capas ambientales que ustedes hayan seleccionado de la manera que hayan decidido hacerlo y a partir de un algoritmo encuentran cuál es la correlación de los puntos de presencia con esas capas de tal manera que pueden proyectar una distribución en la geografía y funcionan muy bien ¿no? muchas veces son muy adecuados y tienen un buen reflejo de la distribución de la especie potencial o actual en el caso de los modelos orientados a proceso tienen ahí una fórmula que está inspirada en las metapoblaciones y lo que representa es que hay una tasa de colonización y extinción que nos permite entender la probabilidad de la distribución de la especie como ustedes pueden imaginar la C y la E que es la colonización y la extinción simplemente resumen a una ecuación mucho más larga y compleja desde la perspectiva computacional algorítmica porque en la colonización pues intervienen en este caso donde están este árboles y otros factores ¿no? además de las tasas de dispersión propias de la especie que le permiten dispersarse y colonizar y las tasas de extinción en este caso están sujetas a los climas abióticos desfavorables si la especie encuentra climas que no le son cercanos a su óptimo se podría extinguir ¿no? entonces ese balance entre colonización y extinción a lo largo del tiempo en un mosaico ¿no? geográfico explícito en una retícula es lo que estos modelos estarían explorando ahora ¿cuál es la realidad entre estas dos corrientes? bueno el modelo correlativo asume la influencia de los factores es decir no hay una hipótesis explícita de la interacción de la especie con esos factores ambientales ¿no? entonces esa es la principal diferencia entre estas dos corrientes ¿qué es lo que hemos hecho para entender estos modelos correlativos? bueno hay una primera visión de hacer modelos correlativos en general de la especie de en foco ¿no? el escarabajo aunado a donde podría haber árboles donde se pueda establecer y que sea un problema y otros factores antropogénicos todo esto lo resumimos en análisis multicriterio espaciales y este esto está ilustrado en este diagrama donde ponemos el como el árbol el flujo de cómo fue que se hicieron estos análisis tenemos dos niveles para obtener la distribución de las idoneidades de Gileborus glabratus en México que es lo que está representado en el cuadrito verde utilizamos en un primer nivel la distribución potencial de Gileborus glabratus de las lauracias y de otros Gileborus ¿por qué de otros Gileborus? bueno porque de llegar a entrar en contacto Gileborus glabratus que es la especie asiática con otras especies nativas de México podría dispersarse el hongo potencialmente más fácilmente o sea si hay transferencia horizontal eso está demostrado en artículos y además esto podría agilizar que ese hongo patógeno se disperse más rápido ¿qué tan cierto o no? bueno pues habría que hacer experimentos y tal pero si existe evidencia de que hay transferencia horizontal de los hongos patógenos con especies nativas entonces esto es de preocuparse y por otro lado al final tenemos factores de estrés en bosques estos factores de estrés son importantes porque sabemos que las plantas más vulnerables son aquellas que están más estresadas entonces nos pareció importante poner este conjunto de factores en la ecuación como ven en el nivel 2 aquí se desglosa un poco más lo que a lo que me refiero con las idoneidades que utilicé en cada caso entonces por ejemplo tenemos para Gileborus Labratus utilicé la mediana de las idoneidades continua a eso le di un valor de 0.6 y por otro lado usé un mapa binario ya bajo un umbral el threshold y le di un valor de 0.4 entonces ahí estoy juntando donde podría establecerse la especie por otro lado están las mismas idoneidades continuas y bajo un umbral de las laurasias en su totalidad utilizando coberturas de índices de vegetación y tanto laurasias como Gileborus nativos y finalmente los factores de estrés fueron tres las probabilidades de plagas en árboles las probabilidades de árboles muertos y una cobertura que se llama aquí Mex Bio que tiene que ver con factores antropogénicos de disturbio a la biodiversidad como distancias a carreteras y cosas así entonces estos tres conjuntos de factores del nivel 1 que está desglosado en el nivel 2 es lo que entró a la ecuación del análisis multicriterio y con esto obtuvimos un mapa que está aquí este mapa resume esas condiciones que antes les describí y tenemos en tonos cálidos las zonas donde esperaríamos que Gileborus glabratus encontrara mayor idoneidad para establecerse y en tonos fríos aquellas zonas donde esperamos que fuera menor como ven hay una enorme extensión de México que podría ser vulnerable y esto lo demuestra bueno la distribución de donde hay la Eurasia donde hay Gileborus o sea así es más o menos como está el escenario sobre todo hacia la costa del Golfo de México en el sureste del país también pero vemos que la costa del Pacífico no es no se aísla de este fenómeno como vemos esto más en detalle desde modelos de México menos lo que estoy ilustrando en esta lámina entonces aquí tenemos por un lado en el panel de la izquierda los modelos en negro que representan ya modelos bajo un umbral utilizando coberturas climáticas y basadas en índices de vegetación por percepción remota y en el panel de la derecha los mapas en tonos cálidos fríos son el análisis de Mobility Oriented Parity que como saben ya y les comentaba yo son importantes para ver donde hay riesgo de incertidumbre en la transferencia de los modelos lo que quiero que vean en el panel de la izquierda es que tenemos unas hipótesis de M en polígonos con formas más o menos regulares que representan como globos que son buffers alrededor de los condados donde esta especie se ha encontrado en cada caso en la costa este Gileborus glabratus y en el caso de Ugualacea SP que es otra especie similar está en la costa oeste de Estados Unidos y vean como es muy contrastante la predicción entre modelos basados en clima ustedes pueden notar drásticamente la diferencia prácticamente en ninguna de las dos especies hay climas tan idóneos dentro de su M al menos calibrados así y esto se debe sobre todo a una distribución relativamente restringida de la especie y un sobreajuste del modelo en esos puntos aunque hicimos muchas veces filtrado de puntos no siempre se obtuvo una representación más equitativa de los climas que hasta ahorita sabemos que es donde se ha establecido la especie ambas especies sin embargo cuando utilizamos índices de vegetación si se ve más claramente cuáles serían las áreas idóneas para cada una de estas dos especies como ven en el mapa de la derecha entonces en cuanto a climas si tenemos zonas de extrapolación estricta que son muy riesgosas para la interpretación de un modelo aunque el modelo si predice en esas zonas nosotros sabemos que muchas veces por ser climas no análogos entre la M y la zona de transferencia habría un desconocimiento del algoritmo de esas combinaciones ambientales y por lo tanto dudamos de utilizarlas sin embargo al usar índices de vegetación que es los paneles de abajo a la derecha tenemos condiciones más continuas sin riesgo de extrapolación estricta y por lo tanto nos orientamos más a usar estas condiciones eso sería la parte de modelos correlativos todo es perfectible en este sentido yo creo que análisis de este tipo deben irse mejorando y rehaciéndose una vez que haya mayor información disponible de las especies para nada esta sería una verdad absoluta pero sirven como una primera visión hacia el problema ahora ¿qué pasa con modelos basados en proceso? y aquí tenemos la necesidad de tener capas que tengan información de la tasa intrínseca de crecimiento y de un factor de densodependencia la tasa intrínseca de crecimiento está representada por la RI y esta se debe principalmente a la demografía de la especie en condiciones climáticas que le favorecen y la AI tiene que ver con cuántos individuos podrían establecerse antes de que llegue a haber digamos una limitación denso dependiente este trabajo como les mencionaba es en colaboración con Luis Osorio y Jorge Soberón ahí está el artículo que ustedes ya conocen seguramente en donde Luis expone esta parte de la teoría que estamos usando para generar estos modelos y es más o menos esta la idea tenemos en el panel de la izquierda el espacio ecológico o ambiental en el panel de la derecha el espacio geográfico pueden ver entonces esta es una ilustración de Luis Osorio nada más es para ilustrar que es lo que estamos haciendo aquí podemos proyectar el modelo de nicho a la geografía e identificar en tonos verdes más oscuros cuáles serían las zonas de alta idoneidad están representadas por el valor 1 0.8 la pregunta es bueno y si dejamos que la especie se disperse cómo podría llegar a dispersarse y establecerse en este territorio y para hacer esto lo que se hace es lo que está en esta diapositiva que es una ecuación de este tipo resumida arriba en donde es la estimación de las abundancias de la población en cada celda en el tiempo T más 1 o sea ahí está cómo va avanzando el tiempo desde que se siembra la especie o se inocula en algún punto en la geografía y esto depende por un lado de este como ven ahí un conjunto de factores 2 3 y 4 en el 2 es la matriz diagonal de idoneidades eso quiere decir cuál sería el modelo de nicho correlativo y aquí me gusta mucho siempre decirles que bueno no es que los modelos correlativos no sirvan sino por ejemplo aquí están viendo un claro uso de un modelo correlativo sobre un modelo basado en proceso es decir todo depende en cierta medida de tener una buena estimación a partir de un modelo correlativo entonces sería la parte 2 que está en esta ecuación las idoneidades luego pasamos a la matriz de proyección poblacional de Lefcovich que es básicamente la parte de la demografía de la especie y lo que podría pasar entre cada estadio reproductivo de la especie y finalmente tenemos la parte 4 de la ecuación que es el vector de flujo neto de inmigrantes es decir lo que tiene que ver con tasas de dispersión y aquí hay un problema porque muchas veces desconocemos cuáles son esas tasas de dispersión de las especies y tenemos que tener una manera de estimarlo o bien nos metemos al laboratorio y hacemos experimentos o vamos a campo y hacemos experimentos y mediciones o los sacamos de la literatura en este caso nosotros encontramos papers artículos que eran de especies parecidas a la que estamos usando especies similares exactamente en tamaño y capacidades de vuelo y de ahí fue que empezamos a obtener estos datos tanto demográficos cuando los había para la especie como de tasas de dispersión y el resultado de echar a andar un modelo de este tipo como creo que han visto ya en otras charlas de Luis Osorio está representado en esta imagen animada entonces la especie se introduce en la costa este o es introducida en la costa este de Estados Unidos aquí y ustedes pueden ver desde este punto en la costa este de Estados Unidos hacia las zonas idóneas que están delimitadas por polígonos continuos en negro esas son las zonas climáticamente idóneas y van viendo una línea una isolínea de cada no sé cuántos cada individuo cada mil individuos no me acuerdo cada cuándo lo pusimos de cómo se esperaría que se que se extendiera la especie lo que quiero que vean es que empiece en la costa este la especie emigra va va bajando hacia México y de pronto encuentra una zona de alta idoneidad en la costa oeste de México al centro que es donde está entonces ven que cuando encuentra esa zona rápidamente se expande o sea bien empieza en la costa este empieza a crecer su distribución y cuando llega a México a esta zona de Michoacán es donde encuentra zonas muy favorables y se dispara su distribución potencial en cuánto tiempo puede llegar a pasar eso pues hemos estimado un periodo mayor a 20 años las primeras simulaciones de 20 años son hasta Texas y esta parte de aquí ahora este es el escenario digamos optimista en el sentido de que solamente estamos partiendo de un punto de ingreso que es la costa este de Estados Unidos pero sabemos que la especie podría llegar a ingresar a México desde otras localidades entonces es importante entonces y aquí ven la bondad de usar modelos basados en proceso porque son espacialmente explícitos y en el tiempo también entonces eso nos da una mayor una mejor forma de evaluar el riesgo de dispersión de las especies seguramente han hablado de esto en otras clases podemos sacar otras conclusiones de este tipo de modelos en este caso solamente estoy ilustrando el caso de una especie de un escarabajo ambrosial de interés económico y forestal para México esta es una de las primeras simulaciones que hicimos aquí está el puntito en amarillo en la costa este de Estados Unidos que es donde entró la especie y a partir de ahí dejamos que el modelo corra en una retícula relativamente gruesa esto tiene que ver con limitaciones computacionales de los análisis a partir de su introducción entonces dejamos que el modelo corra y la especie puede ir explorando en el territorio cuáles son las regiones idóneas y cómo se va a ir reproduciendo la barra que está a la derecha son las estimaciones de abundancia desde la idoneidad y la dispersión y ahí va avanzando pueden ver en tonos más pálidos verdes cuál sería como la isolínea del frente de invasión y entonces estos modelos también nos pueden ayudar a entender muchos otros fenómenos no nada más de invasiones biológicas sino ustedes pueden echar a volar la imaginación y tratar de entender otras teorías de biología y ecología de las distribuciones de las especies digo eso serían bondades de utilizar modelos de este tipo cuál es el resumen de echar a andar un modelo de este tipo bueno lo que están viendo en el panel de la izquierda son los condados donde la especie se ha establecido conocidas reales ya verificadas ahí está la cronología ustedes pueden ver desde el 2004 hasta el 2016 cómo se ha ido expandiendo y si recuerdan pues se parece mucho a lo que el modelo predice ahora veámoslo desde el modelo lo que están viendo en las líneas negras son las idoneidades son las las curvas de abundancia para cada año como está señalado ahí y cómo estas lo que quiero que vean coinciden muy bien con el año en el que fue encontrada la especie en cada uno de los condados los condados están representados en polígonos pintados por rojo si ven bien bueno el modelo en la línea negra solamente resumiendo esa isolínea de frente en cada año frente de invasión reproduce muy bien lo que conocemos de la distribución de la especie en tiempo desde que fue introducida entonces esto es muy alentador porque nos permite hipotetizar que modelos de este tipo funcionarían muy bien para escenarios de riesgo lo que estamos viendo en el panel de abajo en la izquierda son las isolíneas de abundancia estimadas y como ven estas en tonos oscuros es donde se concentraría la mayor cantidad de individuos se agrupan en la zona donde se da originalmente la invasión y se va volviendo más tenues conforme se va alejando hacia el oeste entonces esto es una como cuestión natural de como una especie va invadiendo territorio hasta que encuentra zonas muy idóneas como habíamos visto en México y se dispara la abundancia en un periodo de tiempo más corto lo que estamos haciendo es tratar de utilizar estos modelos ya en el contexto de otras variables como los índices de vegetación y coberturas forestales para una mejor interpretación y como les mencionaba está un problema de estos modelos bueno es que son mucho más demandantes computacionalmente entonces aquí a veces se requiere hasta pues o de optimizar el código mucho para que no sea un código enclenque que corra muy lento y pueda correrse en máquinas más pequeñas de lo contrario habría que pensar en utilizar super cómputo esto depende sobre todo de la resolución a la que se quiera trabajar si nosotros estamos trabajando a 50 kilómetros de resolución el pixel un pixel relativamente grueso de medio grado tendríamos pues aquí un estimado para esta región que están viendo aquí de Norteamérica de 7373 celdas pero si nos acercamos a resoluciones más altas como es una ambición natural del biólogo de utilizar resoluciones hasta de un kilómetro o mucho más vemos que el número de celdas se incrementa muchísimo y eso es precisamente lo que hace difícil este cómputo porque todas las ecuaciones están ligadas entre celdas entonces las estimaciones se están haciendo y estimando para cada celda en cada tiempo todas ligadas a la vez entonces este es un reto computacional importante bueno pasando a otros puntos pero ya orientándonos hacia la conclusión de esta charla lo que les estoy mostrando aquí son algunas de las preguntas que yo me he hecho para tratar de entender el problema de este sistema de fitopatógenos ¿no? de interés forestal para México y pues son básicamente cuatro y estas cuatro preguntas las exploramos con lo que llamamos distintas dimensiones de la biodiversidad nos hemos concentrado en esta charla en las dos preguntas de en medio la segunda y la tercera que son las que están señaladas en negritas y es a lo que a lo que me me enfoqué en las láminas anteriores sin embargo la primera pregunta tiene que ver con patrones de diversidad y es más en el alcance de lo que hace la macroecología y la cuarta pregunta es algo que me interesa mucho es muy bonito que tiene que ver con hipótesis filogenéticas entre patógenos vectores y hospederos para entender a partir de su proximidad filogenética o en dado caso taxonómica cuál sería el riesgo de que se infecten ¿no? estas son hipótesis que han estado ya por unos pocos años en la literatura y que resultan muy atractivos para hacer escenarios espacialmente explícitos de riesgos de invasiones biológicas como mencionaba las dos preguntas a las que nos enfocamos tienen que ver con los requerimientos ecológicos de estos sistemas y las dinámicas de invasión ¿cómo aproximaríamos la primera pregunta que es más macroecológica? bueno pues podemos tener un dominio geográfico y sobreponer las distribuciones conocidas de las especies aquí están esos polígonos que representan las distribuciones para luego resumirlo todo en una retícula una matriz de presencia ausencia o de riquezas en este caso y resumirlo estadísticamente ¿no? entonces este es más lo que haría un macroecólogo hoy en día este humano desde hace muchos años también ¿no? la pregunta 2 tiene que ver con esos requerimientos ecológicos y este esta es la aproximación de los modelos correlativos para entender las dinámicas de distribución de invasiones biológicas y finalmente la hipótesis relacionada a cuestiones filogenéticas en donde a partir de una filogenia de hospederos a los cuales sabemos les ha afectado una plaga pues podemos hipotetizar ¿no? este cuál cuál sería su riesgo de los demás hospederos siendo que son cercanos o lejanos filogenéticamente hablando y eso es lo que está representado por el eje X de esta gráfica ¿no? muy cercanos es 0 muy lejanos es 300 y en el eje Y la probabilidad de que se compartan estas plagas o pestes para un conjunto taxonómico amplio este es un artículo de Greg Gilbert con quien también estoy colaborando en cuestiones de este tipo y es muy muy interesante esta aproximación y esta me parece que es la que más nos acercaría o al menos es una visión interesante para entender interacciones bióticas al menos potencialmente desde la filogenia de un grupo taxonómico entonces regresando al diagrama BAM y lo que hemos podido ver desde el modelado de nicho ecológico y otras aproximaciones podríamos ver lo siguiente ¿no? para nosotros entender los factores abióticos favorables de la especie que es lo que representa el círculo A podríamos utilizar perfectamente aproximaciones basadas en modelos correlativos en ocasiones modelos dinámicos aunque estos modelos dinámicos ya incorporan al factor M ¿no? de movilidad este y bueno en ambos casos estamos asumiendo la interacción de la especie con otras especies aunque no tenemos explícitamente cuáles son esas interacciones ni cómo se dan todavía en una ecuación en lo que yo mostré aquí hipótesis de cómo pueden darse esas interacciones y en dónde es algo que hemos propuesto en un trabajo reciente con un alumno mío que es Ángel Robles y aquí está una ilustración en chiquito un mapa que está en azul que es ya la proyección de la probabilidad de interacción entre escarabajos y hospederos entonces esta parte me parece útil para la representación de los factores B de bionómicos ¿no? de estas variables de interacción y bueno en este sentido estaría también ahí dónde estaría el área invadible dado que hay potenciales interacciones favorables y condiciones abióticas favorables ¿no? entonces ahí ya se podría ir completando de mejor manera esta región de interés para las invasiones biológicas y finalmente si hablamos de áreas de distribución podemos hacer resúmenes tipo macroecología ¿no? entonces la propuesta es que el entendimiento de las distribuciones geográficas y sus interacciones interacciones bióticas va a ser más claro y útil cuando combinemos dimensiones de la biodiversidad a múltiples escalas ¿no? y esa sería una línea de investigación que nos interesa a varios desde hace mucho tiempo como mencionábamos pues ha habido gente interesada en esto de las invasiones biológicas uno de los representantes latinoamericanos más cercano es Eduardo Rapoport quien se dio a la tarea de hacer varios estudios con especies invasoras como mencionaba hay quienes han estudiado las especies invasoras desde hace mucho y Rapoport se dio a la tarea de hacer esto entre las múltiples cosas que le que le llamó la atención Rapoport un pues macroecólogo a areo alguien que estudió las áreas de distribución en argentino ¿no? alguien que nos dejó un legado muy muy amplio para estudiar fenómenos de las distribuciones de las especies y en lo que él mostró por ejemplo aquí en esta figura 24 de un libro reciente suyo es la división del mundo en cinco regiones basadas en distribución de 203 especies de fitopatógenos entonces lo que él notó es que la tendencia de las especies invasoras visto así y con estos datos era que el mundo iba a tener regiones que tenían poca coherencia con o que tenían poca coherencia con lo que conocemos naturalmente como las regiones biogeográficas es decir esta tendencia a la homogenización de las biotas por efecto de las invasiones biológicas entonces él dice en esta frase dentro de las múltiples frases interesantes y bonitas que tiene dice que la biogeografía del futuro será una mezcla inextricable proveniente de las más diversas regiones del mundo pero no de todas y lo que pone aquí lo que señalo yo es por ejemplo si tomáramos a un clúster de especies que ya se encuentran como composición de especies similar el clúster 1 que es lo que señalo yo en los circulitos rojos vemos que esta composición de especies la podemos encontrar en una gran cantidad de partes del planeta entonces dice en la figura aparece la división en 5 regiones vale la pena comparar esta figura con cualquiera de las divisiones biogeográficas naturales ya que no se parecen en nada tomemos por ejemplo la región 1 la misma o parecida asociación de fitopatógenos aparece en la patagonia en el amazonas canadá islandia namibia argelia mongolia oeste de australia etc vale decir se trata de una biogeografía enloquecida la visión de un planeta disparatado un planeta tipo helados tuti fruti es la naturaleza que nos espera en el futuro en caso de seguir las cosas como al presente entonces pues lo que él está diciendo de manera muy así elocuente como era él es que la el efecto del traslado de especies y el contagio entre regiones biogeográficas pues hace que esto sea mucho más homogéneo que lo que conocíamos en el pasado y esto es lo que resaltan algunas de las publicaciones más recientes sobre este fenómeno el efecto que tienen las especies invasoras en la homogenización de las biotas y aquí pongo algunos ejemplos de artículos que resaltan esto mismo que Rapoport ya había visto hace mucho tiempo y pues como mencionaba yo que fue alguien que nos dejó un legado y siempre un montón de preguntas interesantes y de manera muy agradable en sus libros y aquí están algunos de sus libros este aquí está ¿no? Eduardo Rapoport falleció el año pasado un pues un biogeógrafo latinoamericano muy importante este libro de aerografía es una joya les recomiendo que lo lean y recientemente publicó este libro que es el de aventuras y desventuras de un biólogo latinoamericano en el que narra todas sus peripecias desde ser biólogo desde ser niño hasta este su edad adulta y siguiendo con estas preguntas y cuestiones que siempre tuvo y le apasionaron ahí está la liga para que ustedes puedan bajar el libro está disponible gratuito y vale mucho mucho la pena ahora sí que para pequeños y grandes porque realmente lo dice de una manera muy agradable entonces ese es ahí estoy yo con Rapoport tomando un jugo que él preparaba con unas recetas un poco medievales porque así le gustaba tuve la fortuna de conocerlo y nada más quería dejarles esta lámina y las anteriores de él pues porque me parece muy rescatable lo que él hizo en cuanto a especies invasoras entre muchas otras cosas que exploró vale la pena en este sentido explorar a los clásicos a gente que trabajó en esto y no solamente guiarnos por las literaturas más recientes que nos sorprenden de pronto en revistas de mayor o menor impacto y bueno con esto les agradezco mucho espero les haya servido haya sido de utilidad desde luego no explore en detalle cosas importantes del modelado de nicho ecológico en cuestiones de especies invasoras espero haya la oportunidad más adelante y también espero que les haya servido un poco para entender el panorama de a qué nos referimos con las invasiones de especies en un contexto general y algunos de los detalles que haya que tener como ser pendientes de ellos para no hacer modelos erróneos espero podernos ver después en la sesión con los profesores y les mando un saludo muy grande gracias a todos un abrazo gracias